¡Engachadito! ¡Engachadito! ¡Para que se luzca los bailarines! ¡Para que se luzca! ¡Oh! ¡Se choco de gorrita! ¡Así se baila saltadito! ¡Ahí nomás se bala! ¡Ahí nomás se bala! ¡Esta es la apertura! ¡Este es el comienzo! ¡Engo gatió muy ligero para correrle a cualquiera! ¡Nunca perdió una carrera contra tantos adversarios! ¡A la zaina del gringo Sánchez no hace mucho le gané! ¡Toda mi plata jugué en el desafío aquel! ¡Después apareció Diego García! ¡Confarroneando con su vallo! ¡Que decía que era un rayo y no tenía rivales! ¡Apostó su acordeón y sus animales! ¡Y yo le esperé bien callado! ¡Pues de tierra lo tapé! ¡Al barrio con mi gatiado! ¡Esa es tu cara, tío! ¡Eso! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Así se baila el chamamé! ¡Así se baila! ¡Para los cantineros! ¡Que trabajan ahí a full! ¡Oh! ¡La gente ha llegado con sed! ¡Ahí vamos! ¡Esta es la apertura! ¡Este es el primer show de Diego García! ¡Y lo baila! ¡Y lo baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Zapatiales si te gustas! ¡Zapatiales si te gustas! ¡Total hasta el lunes tenemos pa' descansar! ¡Je, je, je! ¡Aaah! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Oh, gringo Sánchez! Bailando en la sin rival Nadie te pudo igualar Cuando suena el acordeón de Diego García Vos y tu barra Todos salen a bailar Para la barra peligrosa Mirá como los zapatillas Eso que no ha tomado ni un trago todavía Ese es el efecto de la música Ahí vamos, ahí vamos Para la barra de Taco Isla Vamos, aguante Taco Isla Vamos todos, vamos todos a bailar ¡Vamos! El gachadito, el gachadito Así se baila, así se baila Esta es la apertura El primer show de Diego García Oh, los changos del Free C Para la barra grande ahí del Free C Ahí va, para ustedes, para ustedes changos Para ustedes ¡Cuántos bailarines, cuántos bailarines! Así me gusta Para el amigo aquí, para el barrito Vamos a seguir con la escuela Ahí está ¡Avante! ¡Avante! Toca Diego García Toca Diego García Toca Diego García Esto sí que está buenísimo Ahí vamos Señoras y señores, seguimos enganchando Está tocando Diego García Chicas y muchachos Las canciones ¡Bajale un cambio, bajale un cambio! Y le cantamos esto que dice Esto que dice ¡Bajale un cambio, bajale un cambio, bajale un cambio, bajale un cambio, bajale un cambio! Y me termina la vida Y si tú no estás En ti mis días son vanos Y no la quiero pensar Y si algún día me faltas Mi corazón se hace en hielo, y si el destino se acerca, no la destruyas sin frenos No me cambies por él, no me cambies por él Mi divisa son vanos, y la vida tiene sabor a él No me cambies por él, no me cambies por él Y a ti te entrego el alma, y tú lo sabes, que te entrego también Vamos, para Oscar Cisena, el animador de Domingo Ceja Que bailes, que bailes Con sentimiento, con sentimiento de amor Para ti, para ti, esa bonita canción Y no me cambies, no me cambies por él Siempre te veo sufrir, cuando me hablas de él Porque yo soy tu amigo, siempre me gustaste, y tú lo sabes muy bien Y si algún día me faltas, mi corazón se hace en hielo Y si el destino se acerca, no la destruyas sin frenos No me cambies por él, no me cambies por él Si mi divisa son vanos, y la vida tiene sabor a él No me cambies por él, no me cambies por él Y a ti te entrego el alma, y tú lo sabes, que te entrego también ¡Esa! ¡Ahí vamos! ¡Para usted, para mí, aquí hay que baila, che! ¡Qué lindo verlos, contentos! ¡Este es fiesta, este es fiesta! ¡Por lo que se acaba la primera presentación! ¡Están los muchachos de la Bata Energía! ¡Raboncitos, flores, todos los muchachos! ¡Ey, no va a llegar a la... ¡Opa! ¡A la gente que sigue llegando! ¡Bienvenidos todos, bienvenidos todos! ¡Tengo las manos partidas! ¡De tanto hacer ladrillo! ¡Se va metiendo en mi sangre el barro del pisanero! ¡Hay día que me da ganas de abandonar todo en este suelo! ¡Cuando viene un temporal, se me hace agua un sueño! ¡Y la bronca que me dan cuando algunos funcionarios vienen queriendo comprar ladrillos! ¡Y encima te pides que le hagas precios! ¡Ellos presumen de sus casas y hablando de inversiones en nuestro pueblo! ¡Pero jamás se dieron cuenta que se han hecho con mis esfuerzos! ¡Y yo apenas tengo un rancho para decir aquí me muero! ¡Pongan el zapuca ahí, tío! ¡Pongan el zapuca ahí! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡No se me quede, no se me quede! ¡Sapateadita mejor! ¡Sapateadita mejor! ¡Y esto no para, sigue! ¡Ahí va! ¡Para los muchachos que lucen las prendas gauchas! ¡Uy, ese changuito! ¡Para los benchos! ¡Para los peones rurales! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Báilale, báilale! ¡Chiquita, báilale! ¡Ahí va! Encontré en un descampado donde había una tapera Le puse el aso en la guampa Sin ofrecer las orejas Cuánta alegría sentí cuando lo tenía a mano Al descubrir que el vacuno había sido un orejano Y vengo llegando al rancho Despacio, sin hacer ruido Como tirado del hocico Si por traer o no dejamos ¡Para nadie es un delito! ¡A la percita, Kijena! ¡Ahí vamos! ¡A la percita, Kijena! viejito García Polene, chamale. Sí señor, sí señor, aguanten los bailarines. Sí señor, para la gente de Gran Buenos Aires, para Gordillo y su esposa, han venido especialmente a ver a Diego García. Muchas gracias. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo que lo baila la flaca! ¡Qué lindo que lo baila la flaca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Buenísimo! Muchas gracias por los aplausos, muchas pero muchas gracias. Bueno, ahí para Gordillo y su esposa, muchas gracias, han venido de la capital del país, han venido exclusivamente a ver a Diego García. Bueno, a todos, a todos ustedes, los que disfrutan la música, los que escuchan, los que escuchan la música también. ¡Buenísimo! No puedo dormir, que me asusta como el mundo vive el día de hoy, y me anhelo siempre entregarte mi bendición. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, 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 Un regalo que no merecí Como si jamás Me marcharán Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Señoras y señores Este es Diego García En la pista a los ocho hermanos Los canta en vivo Para todos ustedes, para todos los que son fanáticos y seguidores Muchas gracias Gracias Buenos Aires Para vos ¡Ahí va! Besar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en ese ser hermoso que te has convertido Maritos arriba a todos No sepa que yo me levanto por ti A veces si te falta algo no puedo dormir Ahí va la vacancia para ustedes Me haces así como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo siempre a entregarme mi bendición Como si de arriba Me vieron demasiado Como un regalo que te lo merecí Como si jamás Que me manchara Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Y ahora ¡No baila, no baila, no baila, no baila! Señoras y señores Sigue llegando la gente al baile Está tocando Diego García ¡No baila, no baila, no baila, no baila! El primer show que se termina ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bailan los jinetes! ¡Qué bailan los jinetes! ¡Los que han venido de a caballo! Comienza la jineteada y el murmullo de la gente Jinetes que están presentes Dispuestos para montar ¿Cuál será que me va a tocar? Dicen algunos pensando Y entre todos esos paisanos hay dos jinetes mentao Te aseguro, checuñao, que no han de tocar el suelo Ellos son los hermanos Blatter, jinetando en los pelos ¡Se termina, se termina! ¡Ayúdanos! ¡Alega Oscar Quijera, violonista Mariachi Gleli! ¡Gracias! ¡Que se venga, que se venga! ¡Oh, el tío que tan fiestado, eh! ¡Eso es lindo! ¡Así es como se mueve, así es como se mueve! ¡Así me gusta! ¡Apateale, gordillo, zapateale! ¡Aguante todos, aguante todos! De tiempos remotos viene el comentario De esa callada cual habla este chamamé Se escuchan de noche sonidos extraños De unos bultos raros que a veces se ven De distintas versiones de los parroquianos Mas ninguno sabe lo que puede ser Píjene cuando hay cambio de tiempo Vestida de blanco se ve a una mujer Las aves cantoras con besos golgorio Le dan más misterio al lugar aquel Y cuando la noche se queda callada Una melodía se oye en la cañada Parece que el diablo Nunca un chamamé Vamos que se termina, vamos que se termina Ahí vamos Señoras y señores En el último T20 y nos vamos al descanso Suena en vivo Diego, Diego, Diego García ¡Ay, amor! Con sentimiento, con sentimiento Para los enamorados No me dices que te das Que termino lo nuestro Y que tengo que olvidar Quieren irnos a casar Y que estás acostumbrada A los lujos de verdad Que me vaya y no amores Que me vaya para siempre Que no vuelva nunca más Así es Te lo hice y no mirar Que te vas a enamorar Pero vos me lo negas Oiga Que es así Con honor, favor, de su rico No me hagas sufrir Pues yo no lo merezco Si tienes corazón No olvides tu promesa Yo que todo te brinde Sin tener nada de ti Hoy me va a cansar Así Por lo que está tomando Por un amor Aguanten todos Los que han venido A ponerse de novio esta noche ¿A dónde están? ¡Epa! ¡Oh, casualidad! A la voz A la voz Dice que le has Que termino lo nuestro Y le tengo que olvidar Que de mí no se ha casado Y que estás acostumbrada A los lujos de verdad ¡A la voz! Que me vaya y no amores Que me vaya para siempre Que no vuelva nunca más Te lo dice en tu mirada Que me vas a enamorar Pero vos me lo negas Oiga, mujer No te dejes así Por favor, te subligo No me hagas subir Pues yo no lo merezco Si tienes corazón Te olvides tu promesa Yo que todo te brindé Sin tener nada de ti Gracias Hoy me pago esa Muchas gracias Después vamos a volver Después vamos a volver Gracias por darnos la vida Esta bonita canción Aquí están tus hijos Que le dicen Madre A ti queremos la vida Y yo con mis alegrías Querida mamá Luna Luna Que siempre me guía En el baile de mi vida Querida mamá Tu cielo Que siempre me alumbras En mi noche oscura Querida mamá Como tus hijos En coros cantamos Querida mamá Gracias, amiga Todo ese día Gracias por tanto cariño Por tanta ternura Querida mamá Tus el tesoro Que siempre cuidamos Querida mamá Gracias Gracias por tanto cariño Por tanta ternura Querida mamá Querida mamá Ay, amor Con sentimiento Con sentimiento Y un saludito Para doña Teresa Sequeira La dueña de este local Ahí vamos Un saludo para usted A disfrutar la fiesta Para la señora Que no la ha atendido en la mesa Muchas gracias Muchas gracias Para ustedes Muy amables Gracias La bonita canción Para ustedes Madre A ti Le debo la vida Y yo En un sal de días Querida mamá A dos Un sal de días Que siempre me diga En el En el En el de mi vida Querida mamá Luchero 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 Que siempre me alumbra En mis noches oscuras Querida mamá Como tus hijos En toros cantamos Querida mamá Gracias por tanto cariño Por tanto eterno Querida mamá Aguante Sos el tesoro Que siempre cuidamos Querida mamá Gracias por tanto cariño Por tanto aterrur Querida mamá Y que será Ahí vamos Sigue 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 Enganchadito Enganchadito Llegué ahora Sí señores Llegando a la parte final Se viene Raboncito Flores Hay poco tiempo Ahí vamos A todos se han enterado Que tu mujer Te engaña Me creía sobrador Y te fallaron Las bañas Te hacen caminar Despacito Y vos no te das cuenta Es peligroso a los cincuenta Tener mujer jovencita Te cuidan y te manejan Como un coche Tus amigos te han apodado Tractorista insolado Porque te hacen parar de noche ¿Para quién? Ahí vamos todos Ahí vamos todos Las manos arriba Las manos arriba Vamos Vamos que se acaba el show Palma, 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 palma Manos arriba Las manos Cuando vuelvo a mi pago Una nostalgia me vale Y me veo cuando niño Recorriendo aquellos rares Por eso que al pegar la vuelta Con la emoción en mi alma Yo grito de la distancia Me voy Camino a tres palmas Ahí vamos Tranquilidad muchachos Que esta será fiesta Sigue, sigue Llegó la bola, llegó la bola Llegó la bola Para todos Para todos Para todos Para todos La gente de seguridad Ahí en la pista Adiós 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 Oh, bonita santiabeña, yo siempre te sé recordar Cuando te ataba en la surra y no querías caminar Cuando iba a buscar leña por los hombres del lugar Apenas te tocaba la sangre, me querías querer pasear ¡Adiós! ¡Adiós! Muchachos, por favor, tranquilidad, muchachos, esto es una fiesta ¡Ahí vamos! Con las manos arriba, las manos arriba, dije Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro ¡Ahí, ahí, ahí! Y si no se te pone piel de gallina con este tema Es porque ya no crees más en el amor ¡Aquí está! Indudablemente el número uno del momento se llama Estoy pensando en ti ¿Cómo es? En aquel día que te perdí Quisiera saber dónde estás Y si un día volverás a ti Todos arriba Te llevo en mis pensamientos Y no puedo arrancarte de ti Te extraño a cada momento Y no puedo seguir así Paso las noches llorando Aferrado a mi llorela Recuerdo cuando yo marchaba No me dejes respirar Quiero olvidar Quiero olvidarte en mi vida Quiero olvidarte en amor Te juro que yo le he dado Y no puedo olvidarte en amor Un saludo para Rocío Raquel Chapallo Para Betty Para Adrián Castaño Un saludo grande Aguante Diego García De parte de Mariana Barreto Y de Berón Gracias Con sentimiento Con sentimiento Mi amor Aguante los corazones Y te juro que lo intento Lo intento Pero no puedo olvidarme de ti Estoy pensando en ti En aquel día que te perdí Quisiera saber dónde estás Y si un día volverás a mí Te llevo en mis pensamientos Y no puedo arrancarte de mí Te extraño a cada momento Y no puedo seguir así Hasta las noches llorando Aferrado a mi llorela Recuerdo cuando me marchabas No me dejan respirar Quiero olvidarte mi vida Quiero olvidarte mi amor Te juro que ya no hay del gol Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Amor ¡A la próxima! El que no salta es un aburrido A ver, saltando, 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 saltando Viste saltando, viste saltando, viste saltando Viste saltando, viste saltando ¡Eh, eh, 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 eh! Para el amigo Rubén y Gordillo Para su señora Marisa Gracias por ser fanáticos Para las chicas de Santa, para ustedes chicas, para ustedes Y te vas con rumbo al norte, casi al límite de Santa Estás en lindo paraje que se llama Agua Varga Pago de mujeres lindas y de changos divertidos Que bailan el chamamé, marcando su propio estilo Hay desfiles de acaballo y de estrenza de piarada Que linda que son las fiestas en los pagos de Agua Varga A los chicos de la nieve A los chicos de la nieve, ahí vamos ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Nueve a este Diego García! ¡Aquí en Carreta Paso! Y si no hace palma no vale Palma, 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 palma ¡A dónde están los solteros y las solteras! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El amigo! ¡Ahí que está con el reque! ¡Ese hombre se ha venido de a caballo! ¡Oh, oh, oh, oh! Se habrá enchufado apostando a tus patas, pochonero Ganaste muchas carreras con paradas abultadas Vaquilano en la alargada siempre estabas bien parado Con el cuerpo acomodado para empezar tu carrera No había quien te saliera Siempre adelante saltabas Haciaste victoriosas Chicas, Juliana, Baca, Uba Panangas, Paras, Cuchunas Calentas, Paso de Oscares Forza la vida y telares Ganador siempre te vieron Es quizá le planta a un ciego Cuando corres Poncho Negro ¡Epa, tío! ¡Epa, epa! ¡Ahí vamos! ¡Sigue, sigue! Tranquilidad, muchachos Tranquilidad, muchachos Tranquilidad Esta es una fiesta Para el dueño del poncho negro Que hace un ratito estaba con nosotros Para Don Zeferino ¡Ey vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí va! Para la gente de Polvalera Siempre presente Aguante, Diego García Dice la gente de Polvalera Muchas gracias La gente de Polvalera Que siempre está presente Aguante, Saladillo No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya sentí La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logro olvidarte ¡Ese es! Y cuando piensas en mí Tami detrás que sufrir Al saber que me dañaste ¡Ese es! Fue muy cierto Fue muy cierto que al marcharte No me pasó Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Te libero de mis cadenas No me hace falta tu amor Espero casi no entiendas Si un día lloré por tu amor Si un dolor es su querer, claro mi gorda no vuelva El que no hace las palmas tiene sueños y se quiere ir a dormir Las palmas arriba, las palmas arriba Hubiera dado todo por amor, pensando que sería el amor Hoy se me destroza el corazón, hoy justo al llegar a saberlo No sé cómo he podido amar decir, amar mirando tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida mi amor, no podía creerlo Y con las manos arriba van a ayudar a cantar De más puedo decirte ahora que yo nunca te olvidaré De más puedo decirte ahora que seas muy feliz con él Con sentimiento, con sentimiento, arriba Ruy a paso Para nuestro amigo Eliseo, un saludo Aguante la gente, Ruy a paso Hubiera dado todo por amor, pensando que sería el amor Hoy se me destroza el corazón, hoy justo al llegar a saberlo No sé cómo he podido amar decir, amar mirando tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida mi amor, no podía creerlo Ahora canta esa, canta en todos Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré De más puedo decirte ahora que seas muy feliz con él Que sigan la vida mi amor, no podía creer Que sigan la joven, muchachos, vamos todos ¡Adiós! Para todos, para todos Señoras y señores El último show Diego García En la despedida En la pista de los dos hermanos Bajo la organización de Alfredo Satoval Para él y toda su gente Gracias ¡Adiós! 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 Onte casero, sesión tercera Ponga las aguas del Curuzú La tierra arada que se desplora Mientras termina con las hisotas Grandes batadas de Guaycururú Brilla la reja de los arados Luzga la tierra cuando la muerde A poco tiempo nace una blanca verde A esa gente coloquera que ha trabajado en mi suelo Que después de una gran labor aún le sobra corazón Para un chamamé bien lastrero Poner el Zapucay Sánchez, poner el Zapucay ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Y esto lo para sigue Uno, dos y tres Saltadito, saltadito Así se baila, así se baila Para los amigos, los tigrecitos de balota ¡Vaya saludo! ¡Aguante, aguante todos! ¡Oh bailarín santiagueño! Cuando te veo bailar Hacés a tu barra alegrar A los paisanos fiesteros En los bailes das primero En salir a bailar Diego García te quiere dedicar En testigo chamamecero A vos bailarín santiagueño ¡Vaya el saludo especial! ¡Movete, móvete, móvete! Así se baila, así se baila ¡Qué linda fiesta, qué linda fiesta! En la madrugada del jueves Diego García En el departamento de Salavina ¡Cafeta Paso! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Bien, buenísimo! ¡Felicitaciones a los bailarines! Para Sandra Ceja de Cafeta Paso Y para todos, ¡ahí va! Cuando un corazón En el verano se le perdió Y no hay más inicio Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alma Y no volvió ¡Vendría con el amor! Y desapareció ¡Vendría! ¡Qué pena murió! ¡Qué pena murió! ¡Tú busqué hasta el bajo de la cama! ¡Vendría con el red! ¡Vendría con el red! Pedazos de mi alma ¡Vendría con el brazo del norte! ¡No le importó! Buscar dolor O alguna curación No hubiera de amor, de pena murió Se murió el violinista tarde allí, el más viejo que había en la orteza Le lloraron todos sus amigos, y hasta el viento detuvo sus pasos A llorar ancianas que fueron, en su tiempo quizás sus amadas Ya no extrañan las copas vacías, donde el hombre en la espera embriagaba Pero cuentan que noche de luna, un violín va sonando a lo lejos Y asegurará que Dios le sabe, que será una borracha de viejos Pero cuentan que noche de luna, un violín va sonando a lo lejos Y aseguran aquellos que saben, que será una borracha de viejos Amigos y amigas nos vamos, gracias Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Un saludo enorme a nuestro amigo, Oscarcito Gijera, muchas gracias por estar Muchas gracias por venir a disfrutar la fiesta maestro El saludo para vos, holgada Gracias por hacer el aguante, gracias total Nos tenemos que ir Gracias a todos ustedes Señoras y señores Capillitas hay muchas, pero una sola en la catedral Te dejaste a jugar a creerte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creer que me amabas Tu fue el día, dejaste de ser mía Empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené de perfumes de otro cuerpo Y probé la dulzura de otros cabellos Gracias Ah, que no llores Que afortunadamente Que ya acabo de hacer Y ya seguiré siendo Tu rey de corazones Y siempre, pero siempre Seguirá siendo tu rey de corazones Porque las canciones Van directo al corazón Saludos para la banda Los C Cabazo Para Fede Vilma, Fátima Agustina y Lourdes Ahí va el saludo Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené de perfumes de otro cuerpo Y probé la dulzura de otros cabellos Y de nuevo me enseñé a la barata Y me retos a una última partida En tus manos tan solo hay una carata Y yo tengo la misma que tenía Gracias Ay, no lloré Que afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo Tu rey de corazones Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau Muchas gracias, muchas gracias a todo el corazón Chau Gracias Gracias a todos Gracias por el afecto, por el cariño Muchas, pero muchas gracias Los llevamos a nuestros corazones Chau, 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 chau Gracias A ver los aplausos Para despedir a Diego García Muchas gracias queridos amigos, eh Muchas gracias No tenemos más tiempo, eh No tenemos más tiempo Ya se viene Ramoncito Flores y la pasión El tiempo ya Gracias 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 Gracias.